No, John se la envió a él hoy. Gracias por estar con nosotros. Ayer el presidente... No, no, espérate. Porque eso va con sonido desde el principio. Están como acelerados. Oscar no se ha desayunado. Las empanadillas le caerían bien. Ayer el presidente de la República... Póngale comillas... Improvisó una rueda de prensa. Digo que improvisó porque el presidente cuando no quiere hablar no habla. Y ayer contestó uno y se quedó ahí como... Vamos arriba. Ha sido una intervención con los medios de comunicación... que sus mayores defensores han tenido que quedarse callados. Y que sus atacantes, sus contrarios, se han servido con la cuchara grande. Yo recuerdo en las elecciones del 2016, hablando del candidato de la oposición, yo le decía... Tiempo y espacio. Si usted no tiene mensajes, y eso se lo aplican al presidente hoy en día, cuando no se está convencido de nada, cuando lo que se está es disfrutando el cargo. Si usted no tiene mensajes, no hable mejor, aunque le critiquen. Porque el tiempo y el espacio, usted le puede dar todas las horas premium del mundo. Y si eso no tiene un mensaje que llegue a la población, un mensaje que la población recobre la fe, ejerce una intención contraria a la que se quiere mantener. Primero, ayer vimos a un presidente dubitativo, tartamudeando más que nunca. Y eso solamente se consigue cuando usted no tiene las herramientas necesarias o no cree en lo que está diciendo. Ayer vimos a un presidente gesticulando como forma de apoyar lo que está diciendo. Ya nadie convenció. Yo me reía que el diario Libre, en la online de anoche, no sé si lo tienen todavía, decía... Oh, pero si el presidente denuncia, ¿quién es que va a resolverlo? Presidente, usted juró ante la Constitución Dominicana, primero que no se iba a reelegir. Y ahora, y defender la aplicación de las leyes en República Dominicana. ¿Y qué fue lo que usted dijo ayer? Usted dijo, sí, 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 es verdad, y ya. No hay solución a la vista. Y ese no es el deber de un gobernante. Ni siquiera de un buen gobernante. Ese no es el deber de un gobernante. Yo voy a pasar, y ojalá que sea íntegro desde el principio a fin, la intervención calculada del presidente, pretendiéndose improvisación. Vamos a verla. En las redes, Aristía Espinal, pensando en voz alta. Quiero pronunciarme con relación a las declaraciones del ministro José Ramón Peralta de la presidencia, ministro administrativo, diciendo que el danilismo decidirá la suerte. Anteriormente. Pero, yo no sé si es saboteándonos las pendejadas que están aquí. Él puso eso antes de cuando yo comencé a hablar, Danilo vestido de blanco. Tendremos que explicarlo así. Mira, es vestido de blanco, con cuello blanco. Se habló hasta de los cuello blancos. Sí, pero él lo tenía también. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Qué carajo, eh? Pues que pongan ahí arriba, gente que sepa leer, por lo menos. Entonces, a propósito de la declaración del presidente, vamos a ver en un momento. Hoy el procurador prácticamente le llevó toda la contraria al presidente. ¿Qué procurador? El señor Jan Alain, su amigo, su en llave. ¿Todavía hay procurador aquí? Sí. ¿En qué le llevó la contraria? Dice que las personas que llegan a República Dominicana deportados, porque el presidente dijo que los deportados son los que tienen la criminalidad aquí. Dijo el procurador que no pueden ser perseguidos porque esa gente no han cometido ningún crimen aquí. Y que un estudio que se hizo recientemente refleja que alrededor de un 1% de la gente que retorna del INC. Yo he visto muchas personas de esas. La mayoría de call centers están llenos de esas personas. Sí. Que como saben inglés perfecto, se manejan ahí. Con sonido, por favor. Bueno, la inseguridad, presidente, la inseguridad está afectando. Bueno, estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo todos los esfuerzos. Cada cierto tiempo hay un bloque de violencia que atendemos. Y los organismos de seguridad del Estado están pendientes de todo esto. De lo que se trata es que no quede ningún crimen impunito. Que se cometa un delito en la República Dominicana no paga. Y hasta ahora las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han hecho su trabajo. No hay incluso un crimen que se cometa que no esté sometido a la justicia los autores. Pero son cuestiones que son del crimen organizado, que se producen por problemas que se dan al interior de organizaciones delictivas en la República Dominicana. La mayoría de los casos están ocurriendo. ¿Puedes crear desequilibrio eso en tu gobierno? No, 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 no. No afectaría el clima de inversión, presidente. Mire, esta cosa ha sucedido y yo me identifico con la población que se alarma cada vez que ocurre un crimen de esto. Pero en general, la tasa de homicidio en la República Dominicana ha descendido en un 33% en la última gestión. De 24 que nosotros lo encontramos. Está por debajo de 15. Pero cada vez que se produce un acontecimiento como este, la población se alarma con razón. Porque son actos criminales que suceden, que afectan a sectores de la población, que dejan mujeres sin marido, que dejan niños sin padres, que ponen a muchas madres en situaciones difíciles. Y a nosotros nos preocupa tanto como a ellos. El problema es que son actos que están sucediendo en diferentes puntos del país. Que tendríamos que tener una fuerza, que tenga un policía o un guardia en cada hogar del país. Son productos de las contradicciones que se dan en el centro de la sociedad. Son actos que tienen mucho que ver con el delito. En la República Dominicana tenemos también un grave problema. Y es que todas las semanas estamos recibiendo decenas de delincuentes que vienen de los Estados Unidos. No pasa una semana sin que nos manden un avión lleno de ex convictos. De personas que han sido condenadas en los Estados Unidos por drogas, por asesinatos, por sicariados, por violaciones, por todo. Y están aquí en la República Dominicana. Y no tenemos un programa de inserción laboral de todas esas personas que vienen al país y que puedan reencauzar su vida. Y lo que conocen es el delito. ¿Y qué va a hacer el gobierno ante esto, Presidenta, porque están aquí? ¿Cómo gobierno qué va a hacer porque están aquí? Bueno, ese es un problema de la sociedad dominicana que tenemos que ver qué hacemos con esa cantidad de dominicanos que nos están mandando todas las semanas de los Estados Unidos. Aquí llegan aviones completos de delincuentes. Hasta 80 delincuentes en un solo vuelo nos están llegando por semana a la República Dominicana. Y entonces nosotros tenemos que aprender a combatir ese nuevo tipo de delitos que vienen importados de los Estados Unidos. Eso nos está afectando también. Por demás, nosotros estamos creando condiciones en la República Dominicana para que la gente no tenga que emigrar, para que puedan conseguir un empleo que les permita vivir con dignidad en nuestro país. Este año, por ejemplo, hay un récord en creación de empleos. 160 mil empleos en un año. Una cifra récord en la República Dominicana. Y ese es el camino. El camino es crear las condiciones suficientes para que los dominicanos no tengan que emigrar. Para que aquí en su territorio se le ofrecen las condiciones para tener aseguradas sus condiciones de vida. Y en eso es que está el gobierno. El gobierno está centrado en crear condiciones de vida para los dominicanos. Todas nuestras políticas como gobierno están diseñadas para favorecer al ciudadano. En educación, en salud, en vivienda, en agropecuaria, en todos los sectores de la economía. Estamos trabajando para crear empleos. Y está dando resultados. Presidente, sin embargo, ¿usted cree que estos cambios... Crear 700, crear 700, más de 730 mil empleos en apenas 5 años. Es una cifra para que nos sintamos bien con lo que está pasando en la República Dominicana. Presidente, ¿usted cree que estos cambios que han habido en los altos mandos policiales ahora mismo vayan a reducir, a mitigar la inseguridad? Bueno, el que no haga su trabajo con eficiencia hay que removerlo. Si tengo un comandante en una provincia y suceden actos delictivos, que se le van de las manos a los que tienen la responsabilidad de tener el orden y la paz. La policía no puede quedarse con los brazos cruzados. Tiene que mover a eso y mandar personas que puedan ir con una nueva visión de cómo se puede corregir esos delitos. Presidente, ¿harán nuevos cambios en otras dependencias del gobierno a propósito de su próxima rendición de cuentas? El gobierno hace cambios periódicos. Constantemente estamos haciendo cambios. Nosotros no esperamos fechas concretas para hacer cambios. Cuando se necesiten hacer cambios, se introducen los cambios en la migración pública. Pero uno no puede tener fechas fijas para cambiar personas. Uno tiene que cambiar al que vaya. El que lo está haciendo bien debe seguir en su puesto. El que no está funcionando como el gobierno espera, entonces debe ser removido. Presidente, ¿el gobierno americano va a reconocer el gobierno de Nicolás Maduro? Que no hemos visto que se ha mancochado en su puesto como él. Ya nosotros hicimos nuestro voto a través de la OEA. Dejé, te van a ir con un caso especial, que nos muestra el coronel, el enfrentamiento entre Banda. ¿Cuál es su opinión? Lamentable. Es sumamente lamentable. Hay una comisión de alto nivel de la policía que está investigando ese hecho. Hay varias personas detenidas. Y los que sean culpables van a ser sometidos a la justicia. Porque la policía ha hecho lo que debe hacer. Una vez que se produce el hecho, investigar y apresar a los delincuentes que cometieron el delito. Y están presos. Presidente, ¿no es un reto para las autoridades que legisladores reconozcan que la Dirección de Control de Drogas sepa dónde están los puntos de drogas en el país? A propósito del caso de Bani. Mire, lo que pasa es que los puntos de drogas no son puntos como tal. Se sabe que en algunos lugares se vende drogas. Y la policía constantemente hace regalos. Y desmantela un punto. Pero lo desmantela de un punto y si los delincuentes no son metidos a la justicia. O cuando se someten, si alcanzan la libertad, vuelven a delinquir. Y ese punto se traslada a otro punto y lo trasladan a otro lugar. Se mueven. Lo que está pasando es que aquí hay ya una cantidad de drogas que se queda y se vende. Se recibe. Los narcotraficantes pagan ya no en dólares, sino que pagan en especies. Y esa droga la tienen que convertir en dinero. ¿Cómo? Vendiendo al menudeo. Es una carrera contra el delito que tenemos. Es una lucha. Una organización criminal que maneja enorme cantidad de fondos en toda América Latina. Y que por cualquier punto te sale. Cualquiera, cualquiera hoy en día. Muchísimas personas, incluso de cuello blanco, están ligadas al negocio del narcotráfico. Y el narcotráfico ha penetrado en muchísimas áreas de la República Dominicana, incluyendo áreas militares y de seguridad. Hasta las esferas de poder. Hay cantidad. Cada cierto tiempo la policía está sacando, y las fuerzas armadas en general, oficiales que están vinculadas a la droga. Pero ¿qué culpa puede tener un Estado que le entregue la confianza a un militar? Y ese militar traicione la confianza que le dio la sociedad dominicana para que combate el delito y sumarse entonces al delito. ¿No es peligroso esto para el país? Es que eso ocurre en todas partes. Eso ocurre en todas partes, pero eso no es una amenaza para nada. Lo que hay que estar listo para cuando se sepa que una persona está vinculada al delito, que reciba su sanción. ¿12 muertos en 72 horas no representa una amenaza para un país? No, eso no es una amenaza. Eso es lamentable que ocurra. Sumamente lamentable que ocurra. No debiera morir un solo. Pero de ahí a uno pensar que eso puede desestabilizar una sociedad. Eso es muy difícil. Ni siquiera las sociedades que tienen hasta 100 muertos por cada 100.000 habitantes se han desestabilizado por esas cuestiones. Lo que hay que es seguir avanzando. Mire, para mí lo fundamental es crear condiciones de vida en la gente. Que nosotros podamos darle salida a las aspiraciones que tiene la gente de cambiar su vida a través de métodos lícidos, a través del trabajo. Pero que la sociedad le ofreca la oportunidad de trabajar. Porque todavía tenemos mucha gente que queriendo trabajar no lo pueden hacer porque esos puestos de trabajo no existen. Y entonces vivimos en una sociedad donde el efecto de demostración hace estrago en la mente de la persona. ¿Por qué fulano de tal puede vivir de esta manera y yo no? Y la gente quiere conseguir dinero como de lugar. Aquí hay que trabajar también en la educación, en la familia, en las escuelas, en las iglesias que apoyar para que sigan haciendo su labor. Porque a la gente hay que enseñarles que en la vida no todo es el dinero fácil. Que lo que más significa a una persona es conseguir dinero con el trabajo digno. Porque todos quisiéramos que todos los ciudadanos tuvieran la posibilidad de darse el lujo que se da a cualquier ciudadano. Pero que lo consiga trabajando de manera digna. Y entonces trabajar conjuntamente en todos los sectores de la sociedad para crear sus oportunidades. Que la gente pueda trabajar, que puedan tener un trabajo bien remunerado. Y que entonces puedan darle a sus hijos lo que ellos tal vez no tuvieron cuando eran niños. Presidente, siguen pidiendo su reelección. En todos los actos públicos que se han dado en los últimos días, mi salario pide su reelección. ¿Usted todavía piensa hablar de esto en marzo? ¿No va a adelantar la fecha? Ya yo le dije que hay una ley que establece el tiempo en que los partidos deben presentar candidaturas. Yo ahora lo que quiero es trabajar. Que me dejen trabajar con tranquilidad. Que es lo que hago todos los días. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bien, ahí ustedes vieron al señor Medina, presidente de todos los dominicanos. Cha, cha, cha. En una intervención verdaderamente lastimosa, frustratoria, decadente. Cuando yo vi eso por primera vez, dije, no, lo tengo que pasar entero. Porque primero, cuando usted ve a un hombre gesticulando así cada vez que habla y entonces mecánicamente usted se da cuenta que él está recibiendo clases de conversación, de oratoria. Segundo, los argumentos que utiliza el presidente son risibles. Cuando habla sobre el trabajo y me llama mucho la atención y la exhortación que le hace a la población para que gane el dinero limpio con el sudor de su frente, es verdaderamente sorprendente. Cuando él decía eso, yo digo, bueno, ¿en qué ha trabajado Danilo Medina en la vida? En lo que ha sido político, ¿verdad? Ahora, y voy más allá, sus principales colaboradores, no salió que cuatriplicaron, quintuplicaron sus fortunas trabajando 24-7 en el sector público y por abracadabra sus empresas han tenido crecimientos de mil, dos mil, un millón de veces más de lo que era. Cuando el presidente habla sobre eso también, de que hay que ganarse con el sudor de su frente en las cosas, yo pienso en su familia, en sus cercanas amigos y amigas. Esa gente ha trabajado alguna vez así con el sudor de su frente al presidente. Y eso solamente hablando de trabajo, si hablamos de delincuencia, las estadísticas, y Orniel decía hace un momentito hasta el mismo procurador general descalificó esa intervención del presidente de la república cuando dice que no se le puede adjudicar a los dominicanos que delinquieron en los Estados Unidos por diferentes cosas, desde drogas hasta pasarse un semáforo en rojo que son los causantes principales de los actos delincuenciales. Lo máximo es cuando quiere defender su gobierno y dice que la delincuencia ha bajado. Él dice que las muertes han bajado, que la delincuencia ha bajado desde el 2012, del 12 a la fecha, cuando usted no puede salir en República Dominicana a hacer nada. Y cuando usted agarra a este hombre tartamudo a la hora de enfrentarse a situaciones engorrosas para él, porque lo que demuestran es que ha sido un fracaso el gobierno, entonces usted dice, bueno, pero no solamente el papel lo aguanta todo. Hay gente que descaradamente puede decir cualquier cosa. Cuando el presidente de la república se refiere a que nosotros estamos de maravilla. Hoy vi en Twitter el salario de 10 mil pesos. El que ganaba 10 mil pesos en el 2009 ganaba 350, 340 dólares. Hoy gana menos de 200 dólares. Y si no ha habido aumento de sueldos, entonces ¿de qué estamos hablando, presidente? Que esa creación de empleo que usted dice, que habrá que ver si es cierto, ha sido tan contundente que hoy los dominicanos vivimos mejor. No, presidente, el que vive mejor es usted. Usted ha asegurado su futuro en la política. Porque venir de donde usted viene y tener esa aureola que le rodea, eso no lo consigue todo el mundo. Mira, el presidente en sus palabras demuestra total desconocimiento del problema social que estamos viviendo, que se llama delincuencia. Tú sabes, no es eso. Y no solo... O'Neill no es eso. Eso es, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Mira, tú hablabas de que a él lo están asesorando. Yo quisiera decir que no es cierto la información que hay de que trajeron un elemento, JJ Rentón, un famoso hablador que inventa noticias falsas. Un Joao Pate López. Un Joao que creo que es venezolano. Que no es mexicano y tiene un lío ahora porque en declaraciones del juicio del Chapo... Salió él. En el avión de él se le transportaba, según un testigo, maletas llenas de dólares a Peña Nieto por parte del Chapo. Entonces... El Chapo se parece al Chavo. El Chapo. Chiapas. Entonces, ese tipo de declaraciones del presidente, que si es así, presidente, mejor no hable. Si usted va a decir ese tipo de cosas que uno lo que hace es que se lacera, se lastima al usted decirnos que la delincuencia ha bajado apenas a un 15%. ¿Danilo es tartamudo o no? No, normalmente él no es tartamudo. O un chin tartamudo. Pero cuando él tartamudea mucho es que no está seguro de lo que está diciendo. Está inseguro por no decir otra cosa. Está inseguro. Hay gente que se raca aquí cuando está hablando mentira. O la cabeza. O se raca en cualquier otro lado. O sea, sí, mira para abajo. Danilo tartamudea. Y es duro escuchar un tartamudo. Porque entonces tú te desesperas, pero arranca, por Dios. Vamos a poner a hablar la gente. Póngame los números de teléfono, por favor. De cuello blanco. Ahí todo el mundo tenía cuello blanco. De cuello blanco. Póngame los números ahí. Vamos a ver si comienzan a marcarnos. El presidente hace una acusación interesante porque dice que hay policías, que hay gente de cuello blanco que están en el narcotráfico. Presidente, usted que es el hombre más informado, ¿por qué no le meten mano a esa gente? No, y eso de que si se comprueba que cometieron infracciones a su trabajo, entonces no lo cancelan, sino que lo trasladan. ¿Qué es eso? ¿Qué autoridad es esta? Buenas tardes. Buenas tardes, Willy. Mario de la Caleta. Adelante, Mario. Sí, señor Ramírez, un saludo. Mario, saludos. Willy, con todo el respeto que el presidente se merece. Yo le voy a hacer una proposición a él, a ver si me la oye desde aquí. Para que él escriba dos libros, uno de comedia y el otro de grandes mentiras. Hablando de que el crimen lo traen de allá, de Estados Unidos, los famosos delincuentes que vienen de allá. Ahora que yo me diga, hay varios tipos de delincuencia, y yo quiero que él me diga, o de crímenes, hay grado uno, grado dos y voluntarios. Ahora que me diga, ¿cuál es el crimen de robarle al pueblo dominicano con Odebrecht? ¿Es grado uno o grado qué? ¿Solo hace 10 mil millones de la ONSA? ¿Qué grado tiene esa delincuencia? 190 millones hay NAPA. ¿Qué tipo de delincuencia es esa? No es criminal. La educación, cientos de millones. Al INDRI, ni siquiera se sabe. Y peor es, la delincuencia más grande, y el crimen más grande es abrir la frontera para perder nuestra nacionalidad. Eso sí es un crimen. Gracias, Willy. Gracias a ti, Mario. Usted puede estar con nosotros. Vamos, avanza, si no hay llamadas para los whatsapp que tú tengas. Tengo aquí uno, me escribe Carlos Vicente Rodríguez Díaz, si dice, hola, yo era del sector externo del presidente Medina, y puedo decir que no queda nadie en todos los movimientos políticos. Se fueron con otros candidatos por el maltrato que se les ha dado. ¿Con qué gente cuenta para otras reelecciones? Dice el señor Carlos Vicente Rodríguez Díaz. Tenemos llamada en línea. Buenas tardes. Sí, bueno. Hola, ¿quién nos habla? Sí, te hablo Emilio de la Romana. Hola, Emilio, ¿qué tal? Sí, estamos bien. Yo me voy a referir al señor presidente de este país, a la última parte. Cuando a él se le pregunta concediente a la candidatura, él menciona la ley de partidos. Ahora bien, él no dice de que él, de que ese individuo, la constitución de la república, le prohíbe la reelección, y por tanto él no puede ser candidato. Eso es ser delincuente, violar la ley. Ahora, ¿qué pasa? Que civilmente se buscan los mecanismos para violentar la constitución de un país. Eso es ser delincuente también. Porque hay muchísimas maneras de ser delincuente. Promover esas violaciones, sí es verdad. Él no quiere respetar la regla de juez. Cada vez que llega, no dice nada. No, no, yo cuatro años y sigue el juego. Para concluir, porque hay personas que quieren opinar, que se recuerde una declaración que dio Leónel Fernández hace varios años, cuando le puso a Fujimori que un tercer mandato era peligroso para cualquier país de América Latina. Concluyo. Gracias, señor, desde La Romana. Vamos a ver, vamos a ver. Buenas tardes. Sí, está hablando. ¿Con quién tengo el placer? Con Fabiola Vélez, la viuda de Claudio Camaño. ¿La viuda? La mamá de Claudio. Un placer, doña Fabiola. Baje un poquito. Con la viuda de Claudio Camaño. Sí, por favor, baje un poco el televisor para que no tenga obstrucción a la hora de hablar. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí. Yo soy la viuda que, Fabiola Vélez, la viuda de Claudio Camaño, la mamá. De Claudio. Yo oí las declaraciones que dio el presidente, Daniel Medina, y solamente quiero decirle que mi esposo, después que mataron a mi hijo, fue a verlo al palacio y le dijo que había un policía cómplice del asesinato. Mi esposo le explicó todo y él le dijo que si era así, ese hombre tenía que estar en la radio. ¿Y usted sabe dónde está? ¿A dónde? Era sargento, lo hicieron teniente, y estuvo en un departamento de contromicidio. Y llevamos siete años peleando con el juicio de los asesinos de mi hijo. Así que el presidente no tiene moral para decir lo que está diciendo. Nuestro país, los delincuentes, la policía está llena de delincuentes. Y yo he ido ya varias veces al palacio de la policía a hablar con los policías, y a decírselo, y todavía sigue esa persona siendo policía, y él está yendo a juicio, él estuvo un año preso y está yendo a juicio, y es teniente de la policía. Le estoy diciendo cosas que me han sucedido a mí, a mí personalmente. Gracias, doña Fabiola, gracias. Mira, cuando las cosas llegan, espérate, cuando las cosas llegan a ese punto, esa señora no la van a acusar de ser activista de nada. Está hablando por heridas propias, develando la personalidad de este señor que está en el Palacio Nacional, llamado Danilo Medina. Muy mal actor, el presidente Medina. Muy mal actor. Buenas tardes. Buenas tardes. Acérquese al teléfono, por favor. ¿Quién nos habla? Willy, le habla Jesús Peña. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vivo y suave, sin expediente. Adelante. Oye, cuando tú pusiste el video que estaba hablando al señor presidente, que él dice que hay delincuentes en el cuello blanco, ellos saben que hay que vender droga aquí, y que hay que brear con droga, porque, oye, yo era un simple sargento de la policía, yo trabajaba el santo domingo, yo me sabía que estaban todos los puntos de droga, entonces es que el presidente no va a saber quién viene droga aquí en este país. ¿Saben? No, gracias, y va en contraposición con las declaraciones, no solamente del procurador, en el caso de los dominicanos ausentes que delinquen, sino con el senador de Baní, que dice en todos los puntos dónde que están y cómo la cosa. Pero el senador tiene dos, una semana o dos de que mataron al coronel diciendo todo eso, pero, cáspitas, ayer el hermano de uno de los imputados dijo algo, y Monchi Fadul salió a buscarlo preso para que diera la información. Oye, pero lo que yo quiero, el presidente como que no sabe de eso, ¿verdad? Y entonces él no sabe dónde están los puntos ni nada, que los puntos lo cambian, pero entonces dejan suelto a la gente, porque él dice o no le hacen el pediente o no, y quién es que no le hace el pediente, por Dios. Tenemos llamadas en línea. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Con quién tengo el placer? Es Luis Ramiro de Puerto Plata. Luis, adelante. Mire, ¿dónde están haciendo las, que van a hacer unas cárceles nuevas en San Luis o Guerra? Tú sabes, en San Luis, ¿verdad? Sí, mire, eso será para ellos mismos que están haciendo esas cárceles, ¿verdad? Para todos esos ladrones que tiene Danilo ahí. Que eso da pena que un país haga tantos ladrones como es aquí en este gobierno. Muchísimas gracias y buenas tardes. A usted, señor. Yo lo que digo que fue una muy mala actuación del presidente de la República. Al momento, si usted tiene eso en mente, porque usted lo tenía en mente, prepárese, no tartamudea tanto. El que tartamudea es porque no lo tiene claro. O porque no está seguro o porque está hablando mentira. Llamada en línea. Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos todavía. ¿Quién nos habla? Sí. Le habla Esteban Jiménez. Esteban, ¿dónde estás? De los frailes. Adelante, Esteban. Mire, lamentablemente el jefe de la policía tiene más conocimiento y como el presidente de todo lo que está pasando. Porque cuando se nombra un general en una provincia, inmediatamente todos sobre llegan. Los comandantes de los destacamentos tienen que pasar por donde general. Y lamentablemente, da pena como está nuestro país. Mira cómo vendieron ese pobre coronel, porque era un coronel vino y era perpetuoso. Pero lamentablemente, todo el mundo sabe donde quiera que hay un punto de droga. Esos puntos de droga, todos tienen que mandar ese sobre y esa comisión toda la semana a los que están de departamento en ese destacamento. Donde cuando las personas que están en Dicrim ven cualquier video, son los primeros que mandan a buscar a los delincuentes. Dime, dame tanto, si no te mando para abajo. Y así es que está viviendo la policía, lamentablemente. Los únicos que no se dan cuenta son el presidente y el gobierno de Leonel Fernández, lo que está pasando. Porque ellos no viven aquí en este país. Y nuestro dinero lo tienen todo importado para países afuera. Que da pena como nosotros estamos viviendo. Y ellos viven de lujo. Un gobierno que era, tenía que estar haciendo coletas para ponerse sus actividades. Y hoy en día, son los que más ricos que Devisini. Todos los grandes ricos que están aquí, ellos son más ricos que todos. Bueno, todavía yo no creo que Danilo le haya pasado a Juan Bichini. ¿O van por ahí? Está en camino. José Ramón, sí, ya hace años. Porque José Ramón tiene la mayor empresa de ajo. Y aquí no se puede entrar un ajo por la frontera. Y a propósito, espérate, a propósito, déjenme hablar un chín también. A propósito, hoy me puse yo a buscar en YouTube, filmica. Cuando vino Joe Biden, creo que en el 12 o en el 13. José Ramón tenía como un escorzor. Una picazón, un picor. Pero no en las manos. Era como saltando. Porque Margarita estaba hablando inglés. Margarita habla inglés fluido, la vicepresidenta. Y él quería, José Ramón, Margarita Sedeño es la vicepresidenta. No eres tú. No eres tú, José Ramón. Entonces, eso fue una decepción porque Joe Biden, ¿a quién le va a hablar? Su homóloga. Y entonces Joe Biden, te invito a que lo veas, hablando con él. Y entonces José Ramón se metía en el medio y Joe Biden miraba para otro lado porque ese tipo maneja. Qué sé yo, cuántos años senador, después vicepresidente, ocho años. Ese tipo maneja las formas. Y aquí hay gente que no la maneja. Buenas tardes. Buenas. ¿Quién nos habla? Manuel Antonio de la España. Hola, Manuel Antonio. Mucho tiempo. Oiga, usted dio la última palabra que dijo el presidente. ¿Él qué? Cuando le preguntaron sobre la reelección. Sí. Que él dijo, hay mucho tiempo para la candidatura. Yo estoy concentrado en trabajo. Eso significa que él tiene su mente en la reelección ya. Pero está frito porque eso no es que él quiere. Es que la situación económica está más mal que hace 20 años. Que hace 20 años. Que hace 16 años. Ya estamos bailando con Hipólito. Una frontera abierta entra en todo. criminalidad, delincuencia, deuda externa, dólar sobre 50, que es lo que tú quieres, papá. Ya. Fulminano. Buenas tardes. Sí, buenas. Yo te bendiga. ¿Quién nos habla? Le hablo a Julián Adame. Julián, ¿dónde estás? Yo estoy aquí en Pedregal. Adelante. Sí, mira, yo te felicito. Tú tenés de los pocos que dirigen programas, que has tenido la coraza, vamos a decir así, el poder y la autoridad para hablarle a lo que tiene que hablarle, como le has hablado tú. Tú no tienes pelo en la lengua. Yo te felicito. Bien, gracias por su llamada. Felicito, Aniel, aquí, que está en esta tarea quijotesca, donde la gente unilateralmente quiere ponerle la tapa a rabo, así, como dijo José Ramón, nosotros, el danilismo. Existió al inicio el modo, porque es un modo de producción, cuando tú hablas de capitalismo, es un modo de producción. El modo primitivo se enlazó con el modo asiático de producción, después vino el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, el comunismo y el danilismo. Oye, pues tú ves lo presumido que son estos tipos. Ellos no saben ni lo que están hablando. Él es un gran seguidor de esa concepción mental. Ah, ok. Ya, ¿y qué es que se acaba tan rápido esto? Eso es Oscar que nos adelanta. Oscar lee un calié que tenemos aquí. Trabaja con Marchena. Amigos, recuerden, el lunes volvemos otra vez, el lunes día 21 tendremos un programa grabado. El 22 estamos de vuelta, el señor Ramírez y yo, en otra entrega más de Arroba Meridiano CNI, a través de Red Nacional de Noticias, Canal 27. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.